El actor de doblaje y conductor de televisión mexicano Memo Aponte Mil fue acusado por varias jóvenes en redes sociales de pedir fotos íntimas a sus fans menores de edad. A través la cuenta de Instagram arrobaesquad barra baja th barra baja se compartieron varias capturas de pantalla en las que se observa cómo el actor inicia el contacto con sus seguidoras. De acuerdo con los testimonios, el actor pedía seguir las conversaciones por Telegram para usar el modo chat secreto, en el cual se notifica si tomas alguna captura de pantalla. La misma cuenta que denuncia locasos también publicó un audio donde una de las chicas revela que al hablar con el youtuber, él le pedía que mintiera sobre su edad, además de asegurarle que si le hacía ciertos favores, él podía ayudarle para ser famosa. Cabe destacar que Aponte saltó a la fama en el programa Disney Club, de TV Azteca, donde colaboró en un inicio con entrevistas sobre películas de la productora estadounidense. Posteriormente, condujo la emisión de 2014 hasta 2016, cuando terminó el programa. También ha prestado su voz para producciones como Wiff y Ralph, buscando a Nemo y Phineas y Ferb. Actualmente, Memo Aponte imparte algunos cursos de doblaje y cuenta con un canal de YouTube en el cual realiza entrevistas a sus colegas actores o a influencers. ¡Gracias!